Hola amigos de Reporte Hollywood, los saludos de la alfomba roja de la película Delivery Man, protagonizada por Vince Vaughn y con esta nota iniciamos el segmento. Lo primero que hizo Vince Vaughn al llegar a la premiere fue saludar a sus fans quienes estaban a un lado de la avenida. En esta película el actor le da vida a un repartidor de carnes quien por años donó su esperma por dinero, pero después por un error de la clínica le informan que ahora tiene 533 hijos. Reporte Hollywood captó saliendo de un restaurante de Beverly Hills al actor Sylvester Stallone acompañado de su familia y ahí aclaró si sigue enojado o no con Bruce Willis, ya que este último se negó a participar en la tercera parte de la película The Expendables porque quería más dinero. Y al preguntarle cuándo fue la última vez que había golpeado a alguien, así respondió. Ahora les mostramos estas candentes imágenes de Salma Hayek y Pierce Brosnan. Los captamos en esta actitud romántica, pero todo forma parte de la película que ambos filman en Malibu. Antes el actor se dio tremendos besos con Jessica Alba y ahora le tocó a la mexicana. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Juan Manuel Navarro y nos vemos la próxima. ¿Qué tal? Yo me llamo Sasha. Yo soy Benny. Yo soy Erick. Y a toda la banda de Reporte Hollywood, les mandamos un beso muy grande y muy cariño.